¿Qué es la Fundación Alternativas? Tengo que decir que la Fundación Alternativas está desde un principio en la red. Fuimos miembros constituyentes en su momento y desde entonces hemos asistido al nacimiento, desarrollo y en estos momentos expansión de la red. Creo que se está haciendo un gran trabajo por parte de los centros españoles y latinoamericanos. No es fácil poner de acuerdo a tantos centros y tantas agendas diferentes, pero creo que la Fundación Alternativas, en lo que le toca, está ampliando los contenidos de la red, sobre todo en torno a una serie de temas que hemos tratado más en la Fundación. Uno de ellos es la calidad democrática. Nos interesa ver cómo está evolucionando la calidad democrática, los sistemas políticos, los partidos, etc. en todo el hemisferio latinoamericano. Por otra parte, nos interesan mucho los cambios electorales. ¿Qué pasa cuando hay unas elecciones? ¿Cuál es la alternancia de distintos partidos? ¿Cómo cambia eso las relaciones regionales? También hemos dedicado mucho tiempo a las relaciones iberoamericanas, a la gran comunidad iberoamericana, que pasa por un momento difícil en cuanto a que tiene que ser redefinida. Ahí también hemos tenido publicaciones, creo que bastante significativas, en colaboración con la SEGIP. Y también le estamos dedicando, desde luego, tiempo a analizar las relaciones con Europa. ¿Cuál es el papel de Europa en todo este nuevo escenario económico y social y político que está experimentando Latinoamérica? Espero que nuestra colaboración con la red RIBEI va a seguir siendo muy estrecha y que va a ir cada vez a más. Gracias. 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 Gracias.